¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya de vuelta con otro video. Y el día de hoy quiero enseñarles la manera correcta de lavar una bici. Les voy a enseñar qué cepillos usar, qué se necesita, qué jabones y todo eso. Y pues bueno, vamos a darle. Lo primero que vamos a necesitar, lógicamente, es la bici sucia. Ahorita con esta época de lluvias, pues obviamente el lodo está presente en cada rodada. Y pues esto sí, el primer consejo que les doy es tratar de lavar su bici por lo menos cada tres rodadas, una cosa así. Yo la verdad es que casi nunca la lavo, pero pues ahora ya voy a empezar a lavarla más seguido. Y bueno, ya que tenemos la bici así sucia, como debe de estar, lo primero va a ser con una manguera o bueno, con agua, rociarla perfectamente toda para quitarle como el excedente de lodo y todo eso, antes de meternos a cepillos y tallar y todo eso, simplemente va a ser una rociadita de agua para quitarle todo lo que se pueda de lodo. Para lavar la bici lo más importante es no usar agua a mucha presión. Todas estas compresoras de agua, Karcher y todas esas marcas, son eficientes, son prácticas, pero a la larga pueden dañar las bicis. ¿Por qué? Porque si a la bici le entra agua a presión en estas partes de aquí de la bici, que son bujes, que son valeros, donde no se supone que debería de haber agua, pues obviamente al meter agua a presión, pues va a ir oxidando todo por dentro. Entonces es bien importante simplemente con una manguera normal, a la presión normal que salga, simplemente empezar a rociarla, así, quitar solamente el excedente del lodo. Si tienen una de estas pistolitas de agua como la que tengo yo, tiene varios modos de cómo disparar el agua, aquí se puede ver. Yo ahorita la puse en un shower, que es como que muy suavecito, les digo, es nada más como para mojar la bici, sin que mucha presión le entre a estas partes. Y ya, o sea, es solo remojarla todo, de todos lados. Una vez que ya tienen toda la bici empapada, ahora sí vamos a pasar con los cepillos. Bueno, pues ahora sí vamos a pasar a la parte de cepillos y jabones. Para lavar el cuadro y, pues bueno, toda la bici en general, voy a usar este, que es de la marca WPL. Si quieren comprar todos estos productos, aquí abajo les dejo el link en la descripción. Esto lo pueden encontrar en la tienda Bike Logistics, ya se los había dejado ese link hace mucho, pero bueno, se los dejo otra vez. Y lo realmente especial de estos productos WPL es que son biodegradables, lo que significa que tú puedes usarlo y sin preocuparte de que cuando todo el agua se vaya a la tierra, al drenaje o lo que sea, pues no vas a sentirte culpable de que va a contaminar, porque es totalmente biodegradable. Además de que este detergente lo puedes usar perfectamente bien en los discos de la bici, en los rotores y no va a contaminar ni los rotores ni las balatas. Entonces, pues bueno, este yo les recomiendo. Tenemos también un desengrasante también de la marca WPL. Esto ahorita les voy a explicar bien para qué sirve. Y digo, ahorita un lubricante que también al final les voy a enseñar cómo aplicarlo. Y bueno, tenemos todos estos cepillos que les voy a enseñar bien para qué funcionan. Primero, el que vamos a usar para el cuadro va a ser uno de estos. Este es un cepillo normal, no es de ninguna marca de bici ni nada. Es un cepillo suave. Es bien importante que para lavar el cuadro usemos un cepillo muy suave para no rayarlo ni nada. Ahorita les voy a decir para qué sirve cada uno de estos cepillos. Pero bueno, primero el cuadro. Vamos a empezar rociando con el detergente WPL. Y vamos a empezar a frotar todo el cuadro con el cepillo suave. Algo también bien importante de este es que no hace falta mezclarlo con agua en una cubeta o algo. Por eso se me hace muy práctico. Simplemente empiezas a rociar y listo. No hace falta más. También es importante, aquí tiene dos modos. Tiene, bueno, obviamente cerrado, spray que sale así como aerosol. Y también tenemos stream que sale más directo. Yo les recomiendo usarlo en spray. Una vez que ya rociaron toda la bici, le dan una mojadita al cepillo también. Y pues ahora sí, simplemente empezar a tallar por el otro lado. Todo esto se lo voy a quitar ahorita para poder entrar más fácil a estas zonas. Lo voy a poner acá. Yo ahorita estoy usando un stand, pero no es necesario. Realmente es lo mismo si ponen la bici recargada, o sea, en el suelo recargada en la pared. Pero pues con un stand es un poco más fácil para poder darle por los dos lados o tener que estar moviendo la bici. Esto es nada más como la primera parte de lavarla. Por abajo del cuadro, la salpicadera, suspensión, todo con este cepillo suave al principio. De vez en cuando remojen un poquito el cepillo para quitar todo el lodo que se le está quedando. Pues lo enjuagan tantito. Y además ya con un poco de agua hacen más espumita. Si no pueden llegar a todas estas partes de aquí, de adentro del cuadro, no se preocupen. Ahorita con otro cepillo les voy a enseñar cómo accesar a todos esos lugarcitos. Pero lo importante es que con este traten de llegar a donde más se pueda. Y pues listo. Una vez que ya tienen toda la bici tallada, más o menos bien enjabonada y todo. Entonces ahora sí la enjuagamos. Acuérdense, también con una presión muy ligerita ya quedó el cuadro. Ahora lo siguiente van a ser las llantas y para eso vamos a usar otro cepillo. Este otro cepillo que lo uso para la cadena y el cassette, pero igual para las llantas sirve. Porque también es duro y puedes agarrarlo de esta manera, entonces puedes tallar mucho más fácil. Mojamos un poquito la llanta para que agarre bien el jabón. Rociamos un poquito más del bio wash. Le empezamos a dar. Ya que tenemos las llantas limpias, ahora sí voy a hacer lo mismo con los rines, con el cepillo suave. Y una vez que ya termine con las dos llantas, lo que voy a hacer es que se las voy a quitar para que ya no se ensucien un poco más con todo lo que le voy a hacer a la bici después. Y al quitárselas también puedo accesar mucho más fácil a todos los lugares que no puedo con las llantas puestas. Una pasadita rápida y con el cepillo suave voy a empezar a limpiarlo. Una enjuagadita. Una enjuagadita. Rápida, no tiene que ser súper minuciosa. Ahora nos seguimos con la otra llanta. Algo que me gusta hacer con las llantas es lavarlas por partes. O sea, ponerle jabón a una parte, cepillarla y me voy con la otra. Porque así de esa manera ya sé que toda la llanta va a quedar lavada y no voy a estar lavando dos veces el mismo lugar ni nada. Y me voy por partes chiquitas. Ahora sí, ya que tengo las llantas limpias, el cuadro pues más o menos, o sea, limpio, pero todavía faltan un poquito de lugares. Lo que voy a hacer ahora es lavar la cadena, o sea, todo el drivetrain que es cadena, cassette, plato. Yo obviamente desviador, pero el desviador no lo tengo como se podrán dar cuenta. Le rompí la patita a la bici y pues bueno, todavía no me llega el repuesto. Pero bueno, lo que voy a hacer con esto es usar este otro producto de WPL. Este es un desengrasante también biodegradable. Aquí se los enseño para que lo vean bien. Lo único que vamos a hacer con esto es rociarlo en el cassette, la cadena. El plato también. Ojo, este es desengrasante, este no es un jabón. Esto lo que va a hacer es que, pues obviamente la grasa sucia que tiene, todo ese como aceitito pegajoso con tierra, pues esto lo va a desintegrar, lo va a desengrasar tal cual. Entonces lo único que voy a hacer es, como les dije, ponerlo aquí, poquito, no hace falta tanto, pero sí que toda la cadena esté bien mojada en este desengrasante. Y lo voy a dejar ahí unos cuantos minutos para dejar que el desengrasante haga su trabajo. Este también, como les digo, es biodegradable, entonces no hay problema de que caiga la tierra ni nada de eso. Lo voy a dejar ahí unos minutos y ya después, con estos otros cepillos, que son de cerdas un poquito más duras, este, si se dan cuenta, tiene forma así como de dientecitos. Este es para el cassette, porque aquí entra entre cada piñón, entre cada estrella, y va quitando todo, toda la tierra que tiene ahí adentro. Y con este otro, con esta parte también, pues podemos cepillar la cadena, el cassette como tal. También tengo este otro de aquí. Pues en fin, o sea, son, son, lo único que importa es que sean, este, cepillos muy duros y pues un poco chiquitos para poder llegar bien a todos los lugares, poderlo limpiar todo bien. Y también puedo usar el mismo de las llantas en el cassette, como para lavarlo todo así por fuera, perfectamente bien. Pero sí es bien importante si pueden conseguir uno de estos. Para la cadena lo mismo, con uno de estos cepillitos, el que quieran. Y simplemente tallarla poco a poco. Venden unos cepillos que son, digamos, dos así, donde puedes meter la cadena por ahí adentro. Y simplemente le das vueltas a la cadena y se limpia. Yo no tengo esos, pero lo que se puede hacer es juntar dos cepillos de dientes que ya no usan viejos. Los juntan así, los amarran con lo que sea, con cinta plateada, lo que sea. Y de esa manera, pues ya, tienen un cepillo hechizo para la cadena, que la verdad es que funciona muy bien. Yo no lo tengo, pero pues bueno, con este voy a hacer lo mejor que se pueda. Un tip que les puede servir es, en vez de agarrar la cadena y limpiarla así, yo lo que hago es que la pongo sobre el cassette y la que está ahí, con una mano lo detengo. Y la voy limpiando. Y una vez que quede bien limpia esta parte, la roto. Y así, hasta acabar con toda la cadena. Lo mismo que con las llantas, la voy haciendo por partes, por pedacitos. Con este otro cepillo, para el cassette, está buenísimo, porque ya más rápido podemos darle una última cepillada. Una vez que ya tengo el cuadro limpio, las llantas limpias y el drivetrain limpio, ya lo último que voy a hacer es quitar las ruedas. Ya por último, con este cepillo, que es largo y pues es más bien como un limpia pipas doblado, todos estos espacios de acá dentro del cuadro, por aquí, todo eso que no podía accesar con las llantas puestas, pues ahora es un poquito más fácil. Puedo empezar a limpiar todas estas partes difíciles de llegar. Ahora, tampoco voy a ser súper perfeccionista y meticuloso. Si hay partes donde de plano no se puede llegar, pues ni modo. Pero pues voy a hacer lo mejor que se pueda. Y listo. Ahora sí, le damos una última enjuagada a la bici. Bueno, pues ahora sí, el casi último paso, el penúltimo podríamos decir, es secar con un trapo, porque pueden dejarla secar así al sol, pero se le van a hacer estas marcas de agua y pues de nada sirvió todo lo que hicimos. Si al final, pues se le quedan esas manchas. Entonces, este trapo que tengo aquí es una gamusa, pero pues puede ser el trapo que sea. Simplemente, vamos a secar, darle una buena pasada al cuadro, el shock, todo, todo, todo. Ahorita, como vieron, ya le puse la llanta de adelante, pero la de atrás no. Obviamente, para poder secar muy bien toda esta parte de acá atrás. Pues bueno, una vez ya después de secar muy bien toda la bici, pues ahora sí podemos pasar ya al paso final, que es lubricar perfectamente bien con este WPL. Este es para clima mojado. Hay dos tipos de lubricante, el seco y el mojado. Este, pues como estamos en temporada de lluvia, pues es el que voy a usar. Y es bien importante que cada vez que laven su bici y sobre todo, cada vez que usen un desengrasante para limpiar el drivetrain, pues obviamente hay que volver a engrasar toda la transmisión. ¿Por qué? Porque quitas la grasa sucia, pero tienes que volver a poner una nueva. Entonces, cada vez que laven la bici, tienen que poner un poco de lubricante en la cadena y de esa manera la bici les va a estar funcionando perfectamente bien todo el tiempo. Y ya por último, con una toallita de papel, voy a quitar el excedente de la cadena para que de esta manera no salpique las balatas y no me las contamine. Y ya, es solo el excedente lo que estoy quitando. Toda la cadena ya está perfectamente bien lubricada por dentro. Ya por último, simplemente dejo caer así tantito la bici para que todas las gotas que tenga se caigan. Y listo, es todo. Y pues bueno amigos, espero que hayan disfrutado del video, espero que les haya gustado, que les haya servido en algo. Ya saben que aquí en los comentarios me pueden dejar todo lo que quieran o si tienen ideas para otro. Y pues bueno, compartan el video, denle like, suscríbanse al canal si todavía no lo hacen. Aquí les dejo mi Instagram también para que vean todo lo que estoy subiendo día a día. Les dejo también el link aquí abajo de la página de Bike Logistics donde pueden comprar todos los productos WPL. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Bye. ¡Suscríbete!